Seguimos con el número 16 y vamos a hablar de esports, que cada vez crecen más en nuestro país, están muy de moda y esto no va a parar, porque cada vez más empresas, aficionados y profesionales se suman a este sector. Pues para disfrutar del 100% o al 100% de las posibilidades que ofrecen actualmente los videojuegos, se necesita un equipamiento muy completo, así como el lugar adecuado para poder jugar o competir. Gracias a la siguiente startup, ahora es posible disfrutar del universo gamer en uno de los mayores centros de esports de España, que está ubicado precisamente en Málaga. Si quieres disfrutar de los esports como nunca antes lo habías hecho, lo que viene a continuación te interesa. Nos lo va a contar todo Juan Carlos Torrejón, él es el CEO de Net Esports. Adelante Juan Carlos, un aplauso para él. Bienvenidos a Nexi Sports, uno de los centros dedicados a los deportes electrónicos más grandes de toda España. Aquí nuestro modelo de negocio se basa en el alquiler de equipos para jugar a videojuegos, ya que estos equipos normalmente tienen unas especificaciones muy altas y el precio es bastante caro. Entonces nuestros clientes entre 16 y 30 años que no disponen de un poder económico alto, pueden venir a nuestro centro y alquilar nuestros equipos a un precio muy reducido. La principal ventaja que tenemos en Nexi Sports es la cantidad de metros que disponemos. Con más de 500 metros cuadrados disponemos de varias salas en las que el cliente puede disfrutar de una experiencia de juego de distintas formas. En una sala VIP con sus amigos, en una sala principal donde puede disfrutar de una experiencia de juego individualizada o puede incluso venir a nuestro centro a competir en eventos y torneos que realizamos durante todo el fin de semana. De esta forma se realiza una experiencia de juego mucho más profesional ya que el jugador compite con gente, ya sea sus amigos o personas que desconoce y intenta mejorar sus habilidades dentro de este mundo. Buenas tardes, soy Carlos Torrejón, soy CEO de Nexi Sports y somos una empresa que se sitúa en el sector de los videojuegos, sector líder en España en el campo del entretenimiento, superando al cine o a la literatura en facturación. Es el momento de invertir en este sector ya que empresas de telecomunicación como Telefónica, Movistar y Vodafone están empezando a retransmitir sus contenidos de manera online a un público que principalmente consume este tipo de contenido, por lo que el 10% de potenciales clientes para marcas que no acceden a estos clientes se encuentra online. Esto hace que marcas convencionales entren en este sector. Esta es la facturación que tenemos a día de hoy en el centro. Llevamos dos años de apertura y se puede ver una tendencia al alza desde nuestra apertura en septiembre de 2017. Esta es solo la facturación de la parte de ordenadores, aparte tenemos facturación de patrocinios económicos de marcas que ya apuestan por nosotros y hace un tiempo descubrimos que nuestros 3.000 usuarios distintos al mes a la hora de comer y cenar salían fuera. Entonces, ante tal volumen de personas hemos invertido con recursos propios de la empresa en una nueva zona de restauración para así unificar dentro de una misma marca los dos modelos franquiciables de este país que están bajo el amparo de la eSport, que son los centros de gaming y los bares eSport. ¿Para qué hacemos esto? Para ser atractivos a futuros franquiciados y marcas que puedan así apostar por nosotros y conseguir un modelo de negocio, una facturación mayor. ¿Qué buscamos nosotros en Granada? La apertura de trenos locales propios con una inversión de 300.000 euros. ¿Por qué lo buscamos aquí y no con fondos propios, como he dicho antes? Porque el crecimiento de este sector es muy rápido y como es muy rápido necesitamos posicionarnos para así ser más atractivos a futuros clientes y marcas. Estas marcas ya han apostado por nosotros de manera económica, no solo patrocinio de imagen, de manera económica y ante los 3.000 usuarios distintos que tenemos al mes, con un solo local creemos que nuestro trabajo de tanto mi socio como el mío y nuestros tres empleados está siendo estupendo. Esto es Ney eSport. Muchas gracias. Salud. Bien, bueno. Ha sobrado un minuto. Un minuto y todo. Este sí que va preparado. Juan Carlos, ya ha sobrado un minuto de tiempo y todo. Gracias.